Vale, a las esquinas, nunca a las esquinas Dos minutos de trabajo, frente a descanso Tres, dos, uno, box Tú puedes trabajar abajo, arriba, palmeando Y tú puedes golpear normal, en todos los sitios del cuerpo Tú luego, cuando te toque a ti, tienes que cansarte de pegar Tienes que cansar de llegar abajo, arriba Ahí, 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 ahí Sobre todo acordado a los dos de trabajar el tronco, de estar trabajando la cinturita Más mano, Antoñito, más mano Más manos, más manos Ahí, tienes que sacarle una, dos, tres Abajo, arriba Suelto, suelto, no vayas tenso Que no se te vea tenso Tienes que ir suelto, suelto Relajado, ahí Fíjate en él, la soltura que lleva, eh, de cinturita Eso, eh, Jaume, perfecto Pego y me salgo con un pasito Palmeo, toco De vez en cuando trabajo defensa Me quedo ahí para bloquear, una, dos, tres Meter el codo Ahí Perfecto, perfecto, perfecto Sobre todo de pasar y meter ese golpecito De esquivar, golpear abajo Trabajar defensa, muy bien, tío 20 segundos Buenísimo Más manos, no vayas un golpe No vayas un golpe Ahí Hay que recoger rápido la guardia Ahí, toco Ta, ta, ta Ay, perdón Está buena, está buena Está buena, está buena Está buena Tienes que intentar Joder, tu momento Cuando pites Tienes que intentar De cuando golpes De que no te se queden las manos abajo Para que no te llegue una contra De pegar y recoger otra vez Me quedo quieto, ¿no? Ahora Puedes trabajar un pasito Vale Pero, Joder Sin pirarme atrás Cada uno en su rincón Mira, Joder Salimos de aquí del rincón Tienes que ser Vámonos Vamos Eso me gusta, Joder Eso me gusta Soltura Pero tres, cuatro, cinco manos Ta, 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 ta Por dentro Buscándole el gancho Por dentro a la pera Pegándola abajo En el hígado En el bazo Dos, tres manos Y ese pasito lateral Que hacemos Cuando yo me voy a por ti Con la manopla De pegando rectas abajo Subes con croches Y de vez en cuando Trabaja tu cintura Joder también, ¿eh? Desmoviendo la cinturita De pegar Una, dos, tres Una, dos, tres, cuatro Tocando con el jab Tocando con esa mano izquierda Ahí Más manos Joder, más manos Golpeas muy poco Ta, 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 ta Ta, 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 ta Y cuando se va Le acorto Muy bien Vamos, vamos, campeona Pegas poco Pegas poco Ahí Engañale, engañale, Zoe Es que vas arriba Y que pegas abajo Una arriba, una abajo Ta, 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 ta Engañale Con la izquierda Crochet Gancho Con la misma mano Más manos Más manos, Zoe Entra, Jaume Trabaja la cinturita Pa, quédate Pin, bloquea Pa, pa, pa Ahí Ahora no te vayas para atrás Jaume Tú hacia adelante ¿Cómo se gana el ring? ¿Cómo no te están pegando? ¿Cómo se gana el medio? En medio el ring Ahí Ahí le empujo Pin, pan Lo meto ahí Un pasito lateral bonito Jaume Y la dejas colgar Vamos, Zoe Campeona Más manos Diez segundos Aprieta, Zoe Aprieta, aprieta, aprieta Aprieta golpeando Eso es Jaume Más manos Joder Bien, bien, bien Bien, bien No, no Hombre, claro Bien, Zoe Me ha gustado Tienes que ser una asesina Pero, Zoe Le tienes que engañar La vez que le tiran la derecha Y como va a pegar abajo Y sube de arriba Siempre Pega Pero recoge las manitas Pega ahí Vamos allá Está bueno Está bueno Está bueno Tienes que ver Siempre Jaume A donde puedes esquivar Y podrías meter luego el golpe Y poco a poco Perfecto Poco a poco Tienes que Cuando te pegan abajo Poco a poco Eso lo vas cambiando Y vas bajando más los codos Bien Bien Acuérdate Antoñito Que no eres un palo No eres un palo Arturo Arturo La cinturita Vamos Antoñito Vamos Esa cinturita Fíjate delante Cómo está el delante tuyo Mira cómo está mohiendo Todo el rato La cinturita Está ahí Está ahí Preparado Para pasar una manita Sobre todo fíjate y copia Copia, copia, copia No vayas a pegarle, no vayas a pegarle fuerte Porque va a ser muy difícil Pegarle, pero sí que tienes que aprender Ahí, ta, ta, ta La cintura La cinturita, la cinturita Mueva a un lado, a un lado, a un otro Vamos palo, vamos palo Vamos Arturo Tienes que mover la cintura Arturo, eres un palo Todas las manos que te tiran te las comes Bien, te estás moviendo muy bien Arturo A tu lado derecho, está bueno Pero la cintura no la mueves Eres un palo, eres un palo Cambia eso Arturo, stop Siempre Delante, ahí ¿Sabes qué pasa Arturo? Que si vas todo el rato Fijado la cintura Cada vez que te tiran una mano Tienes que trabajar la cintura Joder, demuéstrales ¿Tienes que no es lo mismo darle a la viana cuando la viana está tira? Claro tío Cuando estás haciendo ahí el péndulo Bien, 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 cuando te tiran una manita estás preparado para... A partir de ahí, vas con la fuerza del movimiento del propio péndulo Antes en dos minutos has tirado 120 manos Antes que he tirado 200 Vamos con él Vamos Y siempre... Eso está bueno Ese ritmo es bueno Pero siempre trabajando, cambiando alturas por dentro Los ganchos por fuera Y tu cinturita también Acuérdate De trabajar tu cintura también A ver esa cinturita Bien, ya Cerramos la puerta Con la puerta siempre cerrada Y trabajando la movilidad en los pies La dejo colgada Le hago un pasito Le hago un paso lateral Ahí Eso es, tío Bien, fue Muy bien Pero si pegas dos manos abajo Luego la tercera arriba, ¿eh? Eso es Y por dentro los ganchos A ver, meten un ganchito por dentro Como si me fuese a pegar en la cara Ahí Pero no abajo, arriba Más manos, fue Más manos, fue Más manos Más ritmito Un, dos, tres, cuatro Ta, 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 ta El jazz de izquierda, fue Sigue trabajando con tu mano recta Con tu mano recta Tu mano de izquierda Tu mano izquierda, fue Esa mano izquierda, mira Pim, pim Ta, ta Bien Muy bien Ahí Ya un maestro Veinte segundos Flores Sigue, 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 sigue Que bien Descansamos Mira, Flores Mira aquí Lo que nos falta Muy bien golpeando Te falta Mira, Flores Esto es así, ¿vale? Mira Para los dos Vale Este es el ring Flores Si tú estás aquí Esto es el ring, ¿vale? Si cuando él se mueve Tú le sigues Te cansan mucho Las piernas de perseguirle Pero si tú, Zoe Trabajas en el medio Y él se mueve Y tú en vez de seguirle Tú le acortas aquí Al final con la esquina Al final lo de las rinconas Y tus piernas no se cansan tanto De seguirlo De seguirlo Si no Cuando uno trabaja en medio del ring Lo que hace en el medio Cuando se va No lo sigue Sino lo acorta Lo acorta Y cuando se va Lo acorta Lo acorta Así Las piernas Siempre las tienen más frescas Que está en el medio Que el que está por fuera corriendo Así que cuando está en el medio Por ejemplo Si él está Esto es el ring Hombre Tú estás aquí trabajando Cuando él se va Cuando tú no estás presida Y él se va No le sigo por aquí Él se va No le sigo por aquí, señor Yo lo que hago es estar aquí Él se va Y yo lo fijo aquí Aquí Él se va Ahí Yo lo fijo aquí Es el que trabaja en el medio del ring Que se cansa menos de pierna ¿Vale? Entra otra vez Al siguiente Para que esté más fresca Defiende Y pueda golpear Un mapa ¿Vale? Arturo Acuérdate No me vayas con un palo Si no Tío, mira Después de pegar Pinto Por si me viene una contra Que yo la pueda pasar también Está muy bien Si no te Pinto 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 Ay Arturo Eso es Cinturita Y no te quedes con una mano ¿Eh? Ta, ta, ta A una mano no ¿Eh? No vayas a una mano Soltura 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 Arturo Un, dos, tres Tienes que se ve tenso Te se ve tenso Eso está mejor Muy bien Muy bien Ahí Boxea con su altura Él no te va a pegar fuerte Trabaja la cintura Acuérdate, ¿eh? No somos un palo Bien Yaoma Buena pasada De mano Eso es, tío Arturo Trabaja la cintura Esa mano izquierda Esa mano izquierda Es la que no te puedes comer Trabaja la cintura La cintura Arturo No vayas como un palo No intentes pegarlo Que va a ser súper difícil Igualmente Lo vemos ya Al principio de año, tío No vayas a una mano Ahí Nada No pasa nada Arturo es un toro Trabaja la cintura Arturo Arturo La cintura La cintura La cintura Trabaja a un lado Y no vayas a un golpe Eso es Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro Uno, dos Pues si antes las tiras Doscientas más en dos minutos Les tienes que tirar ahora Doscientas cincuenta Acuérdate De no perseguirle Sino de cuando se vaya Vea cortándolo Igual También De vez en cuando Trabaja tu cintura también Aunque sepas que no nos pueden golpear No te quedes ahí como un palo Si no Trabaja a esquivar Pegar Pegar abajo Y tienes que intentar engañarle Joder, engañarle Alguien le va a pegar con la derecha Le mete el gancho de izquierda Le va a hacer que le va a pegar con la izquierda Le mete la derecha Vamos allá Doscientas cincuenta manos como mínimo Joder Y acuérdate de trabajar en el medio del ring El medio del ring es tuyo El medio del ring es tuyo Joder ¿Cómo se gana? Golpeando No te comas la distancia Pero tienes que ser una asesina pegando Ta, ta, ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta Más manos, más manos Más manos Y después de pegar abajo Sube arriba Dos, tres, cuatro Manos siempre alternando Abajo, arriba Arriba, abajo Más manos, joder Más manos, joder Ahí Venga, venga, venga Ta, 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 ta La izquierda La izquierda Golpeame un poco con tu izquierda Manos rectas Manos rectas Manos rectas Ahí ¿Cómo le acortas? Cuando se intente ir ¿Cómo le acortas en el ring? Jaume, me salgo Vamos, Zoe Vamos, vamos Tienes que estar más rápido de piernas Más rápido de piernas Ahí Eso es Dos, tres manos Intenta salir Jaume Acortale Bien, Zoe Acortale Más, 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 más Eso es Sigue, 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 sigue Zoe Sigue, sigue, sigue Alternan Alternan a golpe Arriba, abajo Abajo, arriba Frente segundos Zoe Te faltan por lo menos Un 70 golpes Vamos Sigue, 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 sigue Después del gancho Meto el crochet Otra vez le empieza a seguir Zoe por el medio del ring A ganar el medio del ring Ahí 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 Importante entender lo que yo te explico Muy bien Más manos, Zoe Que se acaba Está ahí la pelea Está la pelea ahí Ahí Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Sigue Me salgo ya, mamá Con un pasito lateral Muy bien Stop Otra vez Vale, chicos Ahora los dos Vamos a hacer el último Los dos Los ponemos los guantes Es Arturo No, tú Ah, vale, vale Los dos Zoe Entra él Golpea su serie Se sale Entras tú Zoe Te sales tú Entras tú, Arturo A ti te puede contragolpear A ella solo trabaja defensa Solo contragolpe, ¿no? Contra él Yo le diría nada Vale Los dos Así es Entra Entra Su serie Me salgo Extraer Hace su serie Vamos allá Aquí quieto, me quedo yo Quieto Vamos, Zoe Pero en ese lado Si me tienes que entrar Arturo Con ritmo Dos, tres manos Dos, tres manos Y me salgo Me salgo Zoe, vamos allá Y ahora ya Me salgo Me salgo Me salgo ya Pero no me salgo como si fuese No me salgo ahí No, ahí tampoco Arturo Con la guardia arriba Me salgo Con la defensa Ya, ya, ya Te estoy de ser rápido Me salgo Bien, bien Arturo Ahí te voy a hacer Pero tienes que Te quedas abajo Y chiquita arriba Tienes que alternar Vamos ya, ya, ya Bien, bien, bien Siempre Arturo Aguanta ahí Que te puede pegar una contra Trabaja ahí siempre Cergadito Que te puede llegar una mano Ya, ya, ya Si hago una mano Una mano Pero hago la serie Y me salgo Si hago una, una No pasa nada Wow, qué bueno Arturo Trabaja la pintura Que te puede llegar una contra Ahí Intenta palme Eso sí está bien Eso está bien Eso está bien Vamos a ver Ahí tienes que ser más rápido No es para que me haga La serie de espera No, pues Uno Vale, tía, ya Ahí, tío Tienes que pasar esa manita ahí No, ya No, ya No, ya Bien Vaya, ya Ya Vamos, vamos Bien Siento alternando golpes Siento alternando golpes Entra ya moviendo la cintura Pon la cintura Ahí, tío Entra moviendo la cintura Para pegarlo Este es como un palo Entra ya Bien 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 Ya un más Más rápido Bien Este es más rápido No, ya No, ya Estás quitando los guantes Aquí estamos los guantes ¡Suscríbete!